Como parte del Programa de Formación en Educación y Cultura Vial, el Área de Tránsito Municipal de la Dirección de Seguridad Pública en Río Verde ha acercado pláticas y capacitaciones a instituciones educativas de nivel preescolar y los primeros grados de primaria, con la finalidad de formar ciudadanos con conocimiento y conciencia de las reglas de tránsito para automóviles y peatones. El director de la Policía Municipal, Javier Ortega Maya, destacó que previo a utilizar el Área de la Escuela Municipal de Vialidad, cada pequeño estudiante, maestros y pares de familia reciben estas charlas. Como tal no la estamos trabajando, estamos haciendo la primera aproximación con las escuelas. La Escuela de Vialidad es un proyecto muy importante, queremos avanzar bastante, pero estamos esperando las directrices de mi presidente para poderle dar la apertura de Javier. ¿A qué va dirigido? Un día antes, los oficiales de proximidad van a las escuelas y hacen una plática de vialidad, les enseñan los señalamientos, o sea, y va dirigido sobre todo a niños de lo máximo de segundo grado de primaria y para kinder, y personas con capacidades diferentes. Entonces, se cuenta que vamos a la escuela, si tienen dos, tres salones, les damos todas las clases y las pláticas a ellos, y ya después, en grupos de 15, invitamos a la escuela a que vayan a hacerlo de una forma manual en el parque. Destacó que la Escuela Municipal de Vialidad, al ser interactiva, provoca que los más pequeños muestren mayor interés en aprender, mismo que se transmite a los padres de familia. El parque debe haber sido ya como unas 10, 12, y en clase vamos a tener unos 15, 16. Añadió que espera que estas pláticas y prácticas lleguen a un mayor número de escuelas, primero de nivel inicial y primaria. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.